Buenas tardes. La sesión de hoy ha sido una sesión claramente alcista, pero ha pasado algo tras el cierre que es muy importante comentar. En principio, los índices estaban bastante más altos de lo que están ahora. Como pueden ver, por ejemplo, el futuro del Eurostos está a 3.010, pero había llegado a 3.030. El futuro del IBEX incluso está en negativo a 60 puntos de lejos de los máximos. En principio, la subida se había dado porque el euro estaba débil, esto ayudaba a las exportadoras y además Doisban, con el que estamos completamente obsesionados, subía 2,2% ante el apoyo de algunos grandes clientes y de otros bancos que han hecho comentarios positivos, con lo cual la sesión estaba subiendo mucho más. Pero vean lo que ha pasado de repente. Este es el gráfico del euro. Fíjense qué subidón que tiene el euro en los últimos pocos minutos. Estaba por aquí y ahora está casi por aquí arriba. Son cerca de 80 puntos de subida y miren en el gráfico de un minuto del DAS la caída tan fuerte de casi 60-70 puntos que han tenido las bolsas. ¿Por qué? Porque justo en ese momento el Banco Central Europeo ha hecho un comentario que decía que estaban poniendo las bases de las hipótesis bajo las cuales la QE se pararía o se ralentizaría. Simplemente hablaban en hipótesis. Solamente esa sugerencia ha causado ese terremoto en las bolsas. Como ven, sigue disminuyendo la ventaja a toda velocidad. Esto es importante reflexionar porque nos muestra cómo las bolsas han construido un poco un castillo de naipes en el aire que depende de unas cuantas decisiones de los bancos centrales. Suerte y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!